¿No se está cumpliendo, por ejemplo, lo que se había acordado en un primer momento con respecto a eso, al proyecto inicial? Sí, ese es realmente el problema de fondo. En el año 2002, el Ministerio de Fomento ofreció un proyecto que consistía en soterrar el tren desde la estación de León hasta el puente de Párroco 10. Sí. Posteriormente, en el año 2006, ya con otro gobierno de otro color en Madrid, se amplió el proyecto hasta el puente de la calle Azorín, el que comunica con el ayuntamiento. Y finalmente hubo un tercer proyecto que incluso aumentaba la extensión hasta la calle Ángel Soto. Después llegó la crisis, cambió el gobierno de nuevo y en el año 2014 la ministra de Fomento canceló aquel proyecto arbitrariamente, rompiendo con el compromiso que había asumido con los residentes de León y también con los de San Andrés. Un compromiso que los políticos de Madrid no cumplen casi nadie. Hacen proyectos y luego incumplen y eso debiera ser incumplimiento de contrato. Pero en política nacional es una cosa frecuente. Sí, claro que el problema es ese, ¿no? Que es un poco como que en función de, sobre todo cuando, por ejemplo, que pide una transición de gobierno, que pide un cambio de gobierno, siempre existe ese problema, ¿no? De que los que vienen detrás, lo que firmaron los de delante, no se cumple. Y muchas veces ni siquiera... Bueno, aquí realmente ha sido un poco laberíntico. Ha habido uno, dos, tres gobiernos, uno azul, otro colorado y otro azul, que se han implicado en el proyecto. Primero el ministro Cascos, luego el ministro del señor Rodríguez y finalmente la señora Pastor del gobierno contrario. Sí. Y todos, de alguna manera, ofrecieron un proyecto que era la integración del ferrocarril en León. Se vendió con muchas anaracas, como que sería una nueva vida para la ciudad de León y también para el municipio de San Andrés. Entonces, un nuevo comienzo, el acabar con esa pesadilla de la barrera de las guías del tren que aíslan al municipio de San Andrés se lo convierten en un municipio sin futuro, donde no hay inversión urbanística, donde no hay desarrollo industrial, donde los negocios se cierran por falta de clientes, donde la población está cayendo en picado, a diferencia de otros municipios como Sariegos y como Villaquilambre, que crecen y prosperan. Bueno, pues todo ese proyecto se ha desvanecido con el cancelamiento del proyecto que luego ha confirmado este gobierno, que es diferente al anterior. Por tanto, la señora Pastor primero canceló y ahora el ministro de Fomento lo ha confirmado cuando se iniciaron las obras en el año 17, anunciando que efectivamente solamente se soterraban los 500 metros de la estación de León y se incumplía el compromiso de soterrar el resto de lo proyectado. Eso consideramos que ha sido un desprecio muy grande para los residentes en San Andrés y también para los residentes de León, ya que la integración del tren está siendo una chapuza, incluso en la zona donde se ha soterrado. Los de León de alguna manera están satisfechos, pero en San Andrés en los últimos meses está empezando a surgir un movimiento de agitación al comprobar cómo la actuación de las obras que se están ya ejecutando incumplen aquellos compromisos y además están ofreciendo gravísimas carencias que nos hacen plantearnos un segundo objetivo a corto plazo y es fiscalizar las obras que ya se están ejecutando en el puente de Azorín, las que se están ejecutando en la pasarela y las que se proyectan en el puente de Párroco 10, que va a ser un poco el epítome de todo este conflicto. Cuando suban un metro y dicen que medio metro el puente, derriben el presente y levanten uno nuevo para cumplir los compromisos que exige la línea AVE a Asturias. Eso es lo que definitivamente ha levantado al vecindario de San Andrés, al de Trabajo en concreto, y ha incendiado la mecha que ha servido para que esta plataforma por el soterramiento del ferrocarril echarse a caminar a finales de septiembre y actualmente estamos haciendo un montón de actuaciones que nos lleven a cumplir los dos objetivos, el de largo plazo de soterrar lo prometido y el corto plazo de fiscalizar las obras ya en marcha. Y en este caso, ustedes como vecinos afectados, ¿qué percepción tienen de cómo están actuando o el posicionamiento, por ejemplo, en este caso, de los dos consistorios afectados o implicados, el de San Andrés y el de la ciudad? La pasividad de la corporación de San Andrés del Rabanedo, pasividad que en algunos casos se puede considerar inoperancia o casi incompetencia. Cuando recibieron la información ya en el año 14 de que se cancelaba el proyecto gobernando un partido en San Andrés y luego cuando se confirmó esa cancelación en el año 17 gobernando otro partido en San Andrés, ambos partidos que fueron equipos de gobierno fueron pasivos e indiferentes a esa cancelación del proyecto y en lugar de movilizar a la ciudadanía y de informar del proyecto, se escondieron bajo las alas como hace la Vistud y han dejado a ver si pasaba la tormenta y no, la tormenta no pasó. Cuando las máquinas han llegado, han empezado a levantar el puente y han empezado a fundir la noticia de que concretamente el puente de Párroco 10 va a levantarse en medio metro, se ha vuelto a reconstruir aquella pasarela miserable de hierro que había paralela al puente, más alta y más larga. En fin, esto ha hecho que la paciencia de los residentes de San Andrés haya llegado a su límite y aunque muchos dicen que ya es muy tarde, nosotros pensamos que nada es tarde en política si el pueblo que sufre un agravio como este se levanta, nada podrá impedir que consigamos el soterramiento a que tengamos que esperar varios años. Ha sido patotismo por parte de las corporaciones de San Andrés del Rabanedo que en lugar de movilizar a sus votantes para oponerse a un proyecto que perjudica gravísimamente el futuro económico de nuestro municipio, se puede decir que lo arruina por completo, ya que el tren es un muro insalvable, una barrera insoportable que, como dije antes, impide el desarrollo urbanístico, desincentiva la inversión industrial y hace que las viviendas cada vez valgan menos y el ambiente se oscurece con toda clase de elementos marginales y todo lo que implica que en torno a las vías se llenen de escombreras, de basureros, de praos inútiles y de terrenos imposibles de sacar del partido. Bueno, pues todo eso ha llevado a que nos enfrentemos a una situación límite o realmente nos movemos ante un hecho que sepulta para el futuro del municipio o ganamos la guerra, que será muy larga, pero que tenemos que hacerla, no nos queda otro camino. Pero en caso, por ejemplo, de los partidos de la oposición, Benzán Andrés, ¿concretamente han tenido algún tipo de apoyo o tienen algún tipo de apoyo con respecto a esta problemática? Tenemos que decir que desde que se constituyó la plataforma a finales de septiembre dos docenas de personas, que actualmente somos casi unas 30 personas, contamos con la colaboración de varios corporativos del municipio y varios políticos del municipio de todos los colores y que además tuvimos una intervención en el pleno municipal del mes pasado, en octubre, y allí yo personalmente y todo mi grupo se los concedió la palabra e invitamos a la señora alcaldesa y a todos los miembros de los equipos que constituyen en la corporación a que se unan a nosotros. La propuesta fue aceptada y todos los concejales de San Andrés estamparon sus firmas en la hoja de firmas que estamos recogiendo para exigir ese soterramiento que constituye nuestro objetivo. Así que todos los políticos de San Andrés de todos los colores están implicados y han firmado su apoyo al proyecto de soterramiento. Y nosotros invitamos a todos los políticos a que colaboren con nosotros porque no hacemos política municipal sino que queremos hacer una política global para nuestra comunidad de San Andrés. Incluso invitamos a los ciudadanos de León que no se pueden considerar satisfechos por el cierre de esa integración que está dejando muchas obras chapuceras y muchos espacios fallidos con respecto a lo prometido. Es una obra conjunta que favorece a todo el alfoz de León. Si queremos que León sea grande incluyendo Villasariegos, Villaquilambre San Andrés, es decir, el alfoz tenemos que poner el tren debajo de la tierra porque el tren es un muro y además ese muro es probable que se convierta en realidad un muro de cemento ya que el AVE es probable que por sus exigencias técnicas nos imponga un muro para impedir el tránsito de personas por las vías. Así que atención porque esa sería la bomba que esconden los técnicos de la DIF y que posiblemente cuando lo intenten poner sería ya la gota que acabe con la paciencia de los residentes. Un muro de hormigón en torno a las vías ya sería algo insufrible para un ciudadano de un país civilizado del siglo XXI. ¿Cómo puede usted invitar o cómo le puede decir a la gente que se pongan en contacto con ustedes para todos aquellos que quieran unirse a la protesta o que quieran colaborar de alguna manera? Pues sí, mira nosotros ya hemos tenido una serie de actuaciones tenemos una plataforma en Facebook que se llama Plataforma por el Soterramiento del Ferrocarril tenemos casi mil seguidores otra plataforma en Twitter también con este mismo nombre tenemos una recogida de firmas en las que ya hemos colectado casi cuatro mil firmas no son cuatro firmas son cuatro mil firmas de Ciudadanos de San Andrés que ya han expresado su protesta por los hechos y su exigencia de que se reconsigiera la situación y se cumpla el compromiso de Soterram por otro lado ya te hablé de la intervención en el Ayuntamiento hoy vamos a empezar un tipo de actos que llamamos encerradas consistirán en que todos los viernes a partir de las ocho de la tarde todos los miembros de la plataforma que somos en torno a 30 saldremos a alborotar de una manera pacífica y lógicamente legal en la zona del puente de Párroco Díez entre Lidl y Miguelez con toda clase de encerros ollas para mostrar nuestro desacuerdo y nuestro enfado por los hechos que constituyen un insulto insoportable y un agravio insufrible para los buenos ciudadanos que pagan impuestos y que reciben el trato de pringados cuando todo el dinero de los presupuestos se marcha para Bilbao y para Barcelona y para otras capitales llenos de secesionistas en los en el interior de España sufrimos estos agravios de que nos cortan los presupuestos y nos convierten en barrios de del siglo XIX o sea que todos los que quieran unirse a nosotros pueden hacerlo a través de estas plataformas que te digo venir directamente a formar parte de nuestra plataforma todos están invitados a través de este teléfono que yo te digo o de estas otras portales de internet y bienvenidos sean y todos somos necesarios para hacer que este proyecto que debiera ser obligatorio para todas las ciudades de España integrar soterrando todas las vías ferroviarias que son un tapón insufrible ya que hay otros proyectos como la digitalización y la el cambio de los combustibles la integración del ferrocarril de Europa lo acabarán por asumir y España lo tendrá que aceptar esto no va a ser para mañana quizás haya que esperar 15 años o 20 pero no hay duda que sea una guerra larga pero la acabaremos ganando si porque además es otra problemática que se une al ya problemático de por si desde hace un montón de años del corredor del Mediterráneo que de hecho esta semana hemos visto como como los empresarios de toda la zona de Levante ya están diciendo pidiendo por favor por favor termínenlo porque nos lo llevan prometiendo desde hace 25 años ¿no? es un problema colateral el planeamiento ferroviario pero de alguna manera nosotros estamos teñidos a lo que podríamos llamar el problema ferroviario en los cascos urbanos otra cosa es el planteamiento global para el tráfico de mercancías de pasajeros que también es un agravio para León como estamos comprobando y tal como tú has dicho pero en este caso cuando hablamos de ese aterramiento de los trenes es el problema que ya han tenido en Murcia y que ahí afortunadamente gracias al activismo social de una plataforma que ya existe desde hace 5 años han triunfado y el gobierno ha aceptado soterrar casi 5 kilómetros en la ciudad de Murcia lo mismo están haciendo en Valladolid creando una plataforma este mismo verano lo mismo que nosotros para exigir ese soterramiento en la ciudad de Valladolid y también lo están haciendo en otras ciudades como Langreo como Hospitalet y posiblemente al final yo lo intuyo y es casi evidente que todas las ciudades de España donde tengan trayectos ferroviarios obligarán a los gobiernos locales autonómicos y nacionales a soterrar las vías que son siempre problemas de marginación de desvalorización de depreciación de inmuebles de propiedades y de toda clase de desarrollo claro sí que tengan en cuenta que sí que hay muchas zonas de España que están muy necesitadas que tienen falta de infraestructuras y que muchas de ellas aunque ya están construidas o están proyectadas realmente o no están terminadas o muchas veces ni se las ven ni se las esperan y eso es una problemática muy grande no solo para esas zonas sino para todo todo lo que está alrededor y todo lo que conlleva todo el comercio local un montón de empresas familiares y un montón de paridas es más que indignante ver cómo cuántos cientos de millones se dedican a hacer nuevas líneas de metropolitanos en las grandes ciudades Barcelona Madrid ahí no se no se regatea los millones y sin embargo en las ciudades de provincia que sufren este problema de vías de tren en superficie vemos como barrios enteros no solamente San Andrés de los Ramaneros en Valladolid tienen un problema más gordo que la mitad de la ciudad está marginada barrios enteros quedan marginados con todo lo que eso implica de chabolismo de marginación de aislamiento de depreciación de todo es que una cosa tan latente y todos los que pasean por las vías se dan cuenta de que eso es un inframundo que no lleva más que desarrollo atraso y problemática así que debiera ser un objetivo común de todos los gobiernos municipales y todos los gobiernos urbanos de toda España yo creo que eso está madurando y que acabará por convertirse en una política estratégica a nivel europeo y a nivel nacional pero habrá que esperar meses y quizás años de todos modos hay que empezar a luchar pues sin duda sin duda pues desde aquí queda hecho su llamamiento y espero que las autoridades competentes pues empiecen a tener un poquito en cuenta todo lo que piensan los ciudadanos que es lo que decimos siempre que no es cuestión de acordarse de los ciudadanos solamente cada cuatro años que hay que acordarse todos los años independientemente de que sea año electoral o no me gustaría hacer hincapié sobre todo en la actuación que vamos a iniciar esta tarde a partir de las ocho que consiste en eso que llamamos encerrada porque es una fórmula novedosa de activismo social que de alguna manera intenta transmitir una reivindicación cívica de una manera grotesca imitando imitando el espíritu del antruejo leonés en el que de alguna manera alborotando con pitos con ollas con ruidos y con alboroto ponga de manifiesto la vergüenza que sufrimos los ciudadanos por la incompetencia en general de los políticos que nos representan y de alguna manera agitar las conciencias de que no podemos ser pasivos ante los los ultrajes que padecemos no se puede exigir a nuestros políticos que nos defiendan cuando nosotros no estamos dispuestos a salir a la calle a pedir lo que lo que nos prometieron a que cumplan los contratos que nos hicieron eso es es lo que pide la democracia es lo que exige un sistema que tenga ciudadanos libres así que en San Andrés estamos intentando fomentar este tipo de actuaciones y si alguien se anima a venir al puente de párroco esta tarde aunque hace frío y será de noche creo que va a ser una novedad y creo que será el germen de algo que puede ser importante en el futuro pues sin duda queda hecho el llamamiento don Matías venga muchas gracias pues aquí lo han tenido a don Matías González al presidente y portavoz de la plataforma por el soterramiento del ferrocarril en San Andrés del Rabanedo muchísimas gracias y de verdad espero que les tengan en cuenta y que les hagan caso vale gracias a vosotros muchísimas gracias por su tiempo un saludo un saludo